El final de nuestra resistencia al amor Continuación del capítulo 4 Al comienzo de un curso de milagros, Jesús dice que este curso no te enseñará el significado del amor, porque el amor no se puede enseñar. Este curso es para ayudarte a eliminar los obstáculos que te impiden ser consciente de la presencia del amor. Una y otra vez dice que este es un curso sobre deshacer. La expiación, la corrección, la salvación, el milagro, el perdón, todos ellos deshacen. El ego habla primero y siempre se equivoca. El Espíritu Santo es la respuesta. No puede haber una respuesta a menos que primero se reconozca un problema. Las respuestas solucionan problemas. ¿De qué sirve la respuesta si no se conoce el problema? Las primeras lecciones del libro de ejercicio son muy claras con respecto a eso. Un curso de milagros nos ayuda a identificar el problema, el cual llevamos a la respuesta. Llevamos la ilusión a la verdad, la oscuridad a la luz. ¿Cómo podemos llevar la oscuridad, la ilusión y el problema a la luz, a la verdad? ¿Y a la respuesta? Si no sabemos que tenemos un problema y mucho menos dónde está. Antes de que podamos experimentar el amor y la paz de la respuesta, primero tenemos que entender y experimentar el dolor y la fealdad del problema, que es el odio. Por lo tanto, necesitamos darnos permiso para odiar, juzgar, hallar faltas y criticar. Tener una vida de especialismo, llena de compañeros con quienes tenemos una relación de amor especial o de odio especial. No hagas nada más, solo mira el problema. Eso es lo que Jesús nos dice. Juntos disponemos de la lámpara que desvanecerá la oscuridad. Juntos. Él no puede hacerlo y yo no puedo hacerlo, pero mi petición de que me ayude es la lámpara que mira la oscuridad del ego. Una vez más, es el proceso de mirar la oscuridad del ego lo que la elimina. Ese es el mensaje y la práctica de un curso de milagros, y es la respuesta de Jesús a nuestra llamada al amor. Una respuesta que dulcemente deshace nuestra resistencia a ello. Conclusión. Como clausura leeré el poema Radiante Extraño, tomado de The Gift of God. Los regalos de Dios. Este es uno de los poemas que refleja la relación de amor-odio de Helen con Jesús. Aunque aquí es más, la relación de amor-miedo. Ella describe cómo trata de excluir lo temerosa de su amor. Por eso comento este poema en el capítulo El miedo a la redención, en el viaje a casa. La ambivalencia de Helen con Jesús es en verdad un reflejo de todas nuestras relaciones. Y específicamente, de nuestra relación con Él. Sentimos amor, odio y miedo, porque si escuchamos su voz, tomamos su mano y permitimos que su amor entre en nuestros corazones, todo cambiará. La única manera de proteger este yo de cualquier cambio significativo, es protegernos a nosotros mismos contra Él. Por eso, nuestra resistencia al perdón se refleja en nuestra resistencia en curso de milagros y el mismo Jesús. Sin embargo, la buena nueva, reflejo de la buena nueva original de la expiación, es que nuestros intentos de alejar su amor se reducen al nada. Al final, la atracción del amor por el amor resulta ser más fuerte que la atracción de la culpa por el miedo. Por lo tanto, Radiante Extraño nos habla a todos y habla por todos nosotros, cuando nos recuerda que nuestra resistencia al amor de Jesús caerá ante su sual atractivo. Recordaremos su amor y hallaremos nuestro ser. Radiante Extraño Radiante Extraño fue mi amor para mí, pues llegó y no lo conocí, y me pareció no más que un intruso en mi paz. No vi los regalos que trajo, ni oí su tierna llamada. Traté de dejarlo afuera interponiendo candados y llaves que solo se disolvieron ante su llegada. No pude escapar de la dulzura con que me miró. Con renuencia lo invité a entrar. Y de él me alejé, pero su mano extendió y me pidió que lo recordase. En mí, un antiguo nombre empezó a asomar y a despuntar en letras de oro a través de mi mente. Abrazóme la luz en silencio profundo hasta que la palabra él pronunció, y al fin, entonces, reconocí a mi Señor. ¿Cómo uno estudia un curso de milagros sin aprenderlo realmente? Aunque el término resistencia no aparece con frecuencia en un curso de milagros, es, no obstante, un concepto clave para los estudiantes en su proceso de aprender las lecciones del cambio de mentalidad hacia el perdón que constituyen la enseñanza central del curso. En verdad es el único concepto que puede explicar satisfactoriamente un fenómeno experimentado por la mayoría de los estudiantes del curso, sino por todos. Al llegar a un punto u otro de su trabajo con él. Esta es la aparente paradoja. Por una parte hay un intento consciente y muy sincero de intentar aprender, vivir y practicar los principios del curso bajo la dirección de Jesús o del Espíritu Santo. Mientras que por otra parte, experimentan la constante frustración de no hacer precisamente eso. La mayoría de los buscadores espirituales están familiarizados con las palabras de San Pablo, quien exclamaba debido a este mismo sentido de frustración. Este artículo explora el asunto de la resistencia en los esfuerzos que realizan los estudiantes del curso, por poner en práctica estos principios tal como los enseña su maestro interno, el Espíritu Santo. Al igual que con tantas otras áreas relacionadas con el proceso de sanación en un curso de milagros, la obra de Sigmund Freud nos ofrece muchos paralelismos que subrayan la importancia de entender la dinámica del problema y su solución. Muy al principio de su trabajo psicoanalítico, Freud observó que sus pacientes no estaban mejorando, a pesar de las comprensiones que él les ofrecía como causa de sus neurosis. Finalmente se dio cuenta de que el problema radicaba en el hecho de que los pacientes no querían mejorar, una dinámica a la que llamó resistencia. La situación terapéutica me condujo de inmediato a la teoría de que por medio de mi trabajo psíquico tenía que superar una fuerza psíquica en los pacientes que se oponía a que las ideas patogénicas se volvieran conscientes. Esta labor de superar resistencias es la función esencial del tratamiento analítico. En varios lugares en un curso de milagros Jesús nos dice que él sabe que experimentaremos resistencia a sus enseñanzas. Presentamos algunas de estas citas comenzando con esta afirmación tomada de reglas para tomar decisiones en el capítulo 30 del texto. Mas si experimentas gran resistencia y ves que tu resolución flaquea, es que todavía no estás listo. No luches contra ti mismo. A lo largo del libro de ejercicios para los estudiantes, Jesús nos alerta repetidamente con respecto a nuestra potencial resistencia a las ideas radicales que nos está enseñando. De hecho, en la introducción misma afirma. Algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Recuerda solamente esto. No tienes que creer en las ideas. No tienes que aceptarlas. Ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehemente a alguna de ellas. Un ejemplo adicional tomado también del libro de ejercicios. Tu mente ya no está completamente sin entrenar. Ahora, estás bastante listo para aprender la forma de ejercicio que vamos a utilizar hoy. Pero es posible que te topes con una gran resistencia. La razón es muy simple. Al practicar de esta manera, te desprendes de todo lo que ahora crees y de todos los pensamientos que has inventado. Propiamente dicho, esto constituye tu liberación del infierno. Sin embargo, si se percibe a través de los ojos del ego, es una pérdida de identidad y un descenso al infierno. En el manual para el maestro encontramos una afirmación similar de Jesús, en la que alerta a sus estudiantes con respecto al miedo que conlleva aceptar sus enseñanzas. En este caso, es el principio de que la causa de la enfermedad se encuentra en la mente y no en el cuerpo. La resistencia a reconocer este hecho es enorme, ya que la existencia del mundo, tal como lo percibes, depende de que sea el cuerpo el que toma las decisiones. La resistencia a la cual se refieren los pasajes anteriores está directamente relacionada con el miedo a perder nuestro especialismo personal y la unicidad individual, cuyo deshacimiento constituye el paso final antes de que uno pueda despertar del sueño de la separación. La resistencia, el intento inconsciente de sabotear lo único que nos puede ayudar, es tan sorprendente que resulta casi increíble. Como observó el mismo Freud en este lúcido y cual ciclatónico diálogo consigo mismo, tomado de The Question of Lay Analysis, escrito en 1926, ¿Será tu destino hacer un descubrimiento para el cual no estabas preparado? ¿Y qué podría ser eso? ¿Que te has visto engañado en tu paciente? ¿Que no puedes contar en lo más mínimo con su colaboración y obediencia? ¿Que estás preparado para poner cualquier posible dificultad en el camino de vuestro trabajo en común? En una palabra, ¿Que no tiene ningún deseo en absoluto de sanarse? Bueno, esa es la cosa más loca que me has dicho hasta ahora, y no la creo tampoco. El paciente que está sufriendo tanto, que se queja tan conmovedoramente de sus dificultades, que está haciendo un sacrificio tan grande por su tratamiento, ¿Dices que no tiene deseos de sanarse? Pero, por supuesto que no lo dices en serio. Cállate. Sí, lo digo en serio. Lo que he dicho es la verdad, no la verdad completa sin duda, pero una parte de ella muy digna de mención. El paciente quiere sanar, pero también quiere no sanar. Ellos, los pacientes, se quejan de su enfermedad, pero la explotan con todas sus fuerzas, y si alguien trata de arrebatársela, la defienden como la consabida leona defiende a su cría. Este fenómeno tan claro para el psicoanalista o el psicoterapeuta no siempre se reconoce en las descripciones de la vida espiritual. Sin embargo, ¿cómo podría no estar presente por igual entre los buscadores espirituales y en los pacientes psicoterapéuticos, puesto que el deshacimiento del sistema de pensamiento de culpa, ansiedad y miedo es común a ambas disciplinas? Y, ¿cómo podría no estar el deshacimiento de esta resistencia entre los aspectos más significativos del camino espiritual de cualquiera, puesto que el ego, con el que todos nos identificamos, es el impedimento a nuestro progreso? En el libro Psicoterapia, Propósito, Proceso y Práctica, Jesús comenta las metas paralelas de la religión y la psicoterapia. La religión es experiencia, la psicoterapia es experiencia. En sus más altos niveles se vuelven una. Ninguna es verdad en sí misma, pero ambas pueden conducir a la verdad. ¿Qué puede ser necesario para encontrar la verdad, la cual permanece perfectamente obvia, sino la eliminación de los aparentes obstáculos a la verdadera conciencia? Estos aparentes obstáculos son nuestra resistencia, descrita en psicoterapia, en el contexto de preservar el concepto que uno tiene de sí mismo ante la amenaza de un cambio terapéutico real. Por eso vemos que un componente importante de nuestra resistencia a aprender las enseñanzas de un curso de milagros es nuestra necesidad de sufrir y ser culpables, a lo que en psicoterapia Jesús se refiere como el aferrarse a la culpa, a abrazarla estrechamente y ofrecerle refugio, protegerla amorosamente y estar alerta para defenderla. O, en las palabras que siguen de Freud, la poderosa necesidad de castigo. La impresión derivada del trabajo de análisis es que el paciente que pone resistencia muy a menudo no es consciente de esa resistencia. No solo el hecho de la resistencia es inconsciente para él, sino también lo son sus motivos. Nos vimos obligados a buscar esos motivos o motivo y para sorpresa nuestra los hallamos en una poderosa necesidad de castigo. La significación práctica de este descubrimiento no es menos que la teórica, pues la necesidad de castigo es el peor enemigo de nuestros esfuerzos terapéuticos. El paciente se siente satisfecho por el sufrimiento que está ligado a la neurosis y por esa razón se apega con firmeza a estar enfermo. Es la necesidad de estar enfermo o de sufrir. El paciente no debe mejorar sino seguir enfermo. Esta atracción que sentimos hacia la culpa es central para las enseñanzas de un curso de milagros con respecto al sistema de pensamiento del ego, pues la culpa da testimonio de la aparente realidad de la separación. La experiencia de castigo real o imaginario justifica nuestra creencia en la culpa y por lo tanto refuerza la premisa fundamental de la existencia del ego. Soltarlo sería el equivalente final a soltar la creencia en la realidad de un yo personal y por eso nos resistimos a hacerlo, por no hablar de nuestra resistencia a aquel que nos ayuda a hacer justamente eso. Jesús comenta este fenómeno al referirse a su propia vida. Muchos pensaron que yo les estaba atacando, aunque es evidente que no era cierto. Un alumno desquiciado aprende lecciones extrañas. Lo que tienes que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento lo debilitas. Los que creen en él perciben eso como un ataque contra ellos. Esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. Continuación del apéndice resistencia Vuelve a decir que cuando creemos que nos están atacando nos sentimos justificados para devolver el ataque y casi siempre, sí, atacamos literalmente en defensa propia. Y así se nos conduce a otro efecto significativo de una de estas resistencias del estudiante a un curso de milagros. Lo que subyace a esta dinámica es la esperanza de que si el curso está en un error entonces no tenemos que hacer lo que dice ni cambiar la manera de pensar de nuestro ego. En la interpretación de los sueños Freud también se pronunció en torno a este interesante fenómeno en sus pacientes la necesidad de probar que el analista estaba en un error. Una de las dos fuerzas motrices conducentes a tales sueños es el deseo de que yo pueda estar en un error. Estos sueños aparecen regularmente en el curso de mis tratamientos cuando el paciente está en un estado de resistencia hacia mí y puedo contar casi con certeza que provocaré uno después de haberle explicado por primera vez al paciente mi teoría de que los sueños son cumplimientos de deseos. En verdad es de esperar que lo mismo les ocurra a algunos de los lectores del presente libro. Estarán muy dispuestos a hacer que uno de sus deseos se vea frustrado en un sueño con tal de que se cumpla su deseo de que yo pueda estar en un error. Tal como se expresa en algunos estudiantes de un curso este tipo de resistencia puede tomar la forma de estar en desacuerdo con el material especialmente centrándose en la forma como un medio de ignorar el contenido. Los lectores del libro de Kenneth Ausencia de felicidad la historia de Helen Schuchman como la escriba de Un Curso de Milagros tal vez recuerden la historia que él narra allí sobre los intentos de Helen de hacer precisamente esto durante las primeras semanas del dictado. Abreviando ella utilizó un aparente error gramatical por parte de Jesús como justificación para rechazar el material. Escribió Este verdadero error gramatical me hace sospechar de la autenticidad de estas notas. La respuesta de Jesús muy abreviada aquí fue La razón por la que salió así es que estás proyectando tu propia ira la cual no tiene nada que ver con estas notas. Tú cometiste el error porque no te estás sintiendo amable así que quieres que yo suene tonto de manera que no tengas que prestar atención. Por lo tanto cuando los estudiantes de un curso de milagros no experimentan los efectos positivos prometidos por Jesús en su curso no es porque un curso de milagros les haya fallado más bien se debe a la resistencia inconsciente de los estudiantes a lo que el curso está diciendo en verdad. Cuando Helen se quejaba a Jesús de que no recibía ninguna ayuda de sus enseñanzas él le respondió con las siguientes palabras presentadas aquí en la forma editada del curso publicado. Tal vez te quejes de que este curso no es lo suficientemente específico como para poderlo entender y aplicar más tal vez no hayas hecho lo que específicamente proponga. Este no es un curso de especulación teórica sino de aplicación práctica. Como le dijo Casio a su co-conspirador la culpa querido Bruno no es de nuestras estrellas sino de nosotros mismos. O como Jesús afirma tan enfáticamente casi al final del capítulo 27 del texto el secreto de la salvación no es sino este que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. Para Freud estaba claro tal como Jesús aclara en él que una mera comprensión intelectual del problema de uno no es suficiente. Más bien es esencial que se descubra y que se mide la resistencia al soltar el problema. Es cierto que durante los primeros días de la técnica analítica adoptamos una visión intelectual de la situación. Fue una severa desilusión cuando el éxito deseado no se obtuvo. En verdad contarle y describirle su trauma reprimido ni siquiera hizo que algún recuerdo suyo viniese a su mente. Después de esto no hubo otra opción que dejar atribuirle al hecho de saber de por sí la importancia que se le había dado previamente y poner el énfasis en las resistencias que en el pasado había ocasionado el estado de no saber y que seguían listas para defender ese estado. ¿Cómo eliminamos la resistencia? Al descubrirla y mostrarse al paciente. Si te digo mira al cielo hay un globo allí lo descubrirás mucho más fácilmente que si solo te digo que mires hacia arriba a ver si puedes ver algo. Del mismo modo un estudiante que está mirando por primera vez a través de un microscopio recibe instrucción de su maestro sobre lo que verá de lo contrario no ve nada en absoluto aunque está ahí y es visible. Este es el corazón del mensaje de la enseñanza de Jesús en un curso de milagros. descubrir al ego para poder ver nuestra identificación con él. En verdad este proceso de mirar al ego es la esencia del perdón. El perdón es tranquilo y sosegado no hace nada simplemente observa espera y no juzga. En este pasaje del texto donde todo es importante Jesús ilustra la importancia de descubrir y mostrar el ego a sus estudiantes como prerequisito para la sanación. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine pues no examinarlas es la manera de protegerlas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas debes estar listo para ello. La dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella ya que le has otorgado realidad. Juntos desvaneceremos calmadamente este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? ¿Y de qué otra manera puede uno disipar las ilusiones excepto examinándolas directamente sin protegerlas? Repito mirar al ego significa mirar la resistencia y darse cuenta de cuánto hemos querido nuestro ego y no a Dios y lo que este deseo de especialismo nos ha costado solo entonces podremos movernos verdaderamente más allá de nuestra resistencia y hallar la paz de Dios. Finalmente debe quedar claro que el proceso de deshacer esta resistencia ocurre con el tiempo y requiere la dulce paciencia que constituye una de las principales características no solo de Jesús o del Espíritu Santo sino también del Maestro de Dios adelantado. Freud reconoció esto claramente en su trabajo analítico. En primer lugar tenemos que reflexionar que una resistencia psíquica especialmente si ha estado en vigor por mucho tiempo solo se puede resolver lentamente y por grados y tenemos que esperar pacientemente. Uno tiene que darle tiempo al paciente para que se familiarice más con esta resistencia con la cual ha entablado una relación ahora para que en varios lugares Jesús les informa a sus estudiantes que en el mundo del tiempo el proceso de aceptar la expiación a través del perdón tiene que ocurrir con el tiempo debido al miedo imaginario a vivir sin ego los párrafos finales del capítulo uno del texto originalmente destinados a que Helen Schuchman y William Tedford estudiaran el material establecen con claridad cómo ve Jesús el proceso de estudio y práctica del curso a la luz de nuestro temor a lo que verdaderamente él nos está enseñando acerca de dejar a un lado nuestros egos el medio y regresar a Dios el fin este es un curso de entrenamiento mental todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel algunas de las algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas también las vas a necesitar a modo de preparación sin esta preparación lo que sigue podría infundirte demasiado temor imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva se necesitan sólidos cimientos debido a la confusión que hay entre el miedo y la reverencia a la que ya hice referencia anteriormente y en la cual incurrimos con frecuencia algunos de los pasos posteriores de este curso sin embargo entrañan un acercamiento más directo a Dios mismo no sería prudente iniciar esos pasos sino una preparación cuidadosa pues de lo contrario la reverencia se confundirá con el miedo y la experiencia será más traumática que beatifica la curación en última instancia procede de Dios se te están explicando cuidadosamente los medios la revelación puede de vez en cuando revelarte cuál es el fin pero para alcanzarlo los medios son necesarios pensó que había aprendido a estar dispuesto pero ahora se da cuenta de que no sabe para qué sirve estar dispuesto ahora tiene que alcanzar un estado que puede permanecer fuera de su alcance por mucho mucho tiempo tiene que aprender a dejar de lado todo juicio y a preguntarse en toda circunstancia qué es lo que realmente quieren en conclusión por lo tanto así como estuvo claro para Freud hace un siglo y para los analistas y terapeutas desde entonces debe estar claro para todos los buscadores espirituales que las mejores intenciones del mundo no bastan para lograr la meta espiritual de que despertemos de la oscuridad más bien lo que se requiere es la disposición a examinar dulce y pacientemente todos los aspectos de nuestro sistema de pensamiento del ego que trata de ocultar la luz y muy especialmente nuestra resistencia a la luz misma al introducir la lección 185 del libro de ejercicios deseo la paz de Dios Jesús dice decir estas palabras no es nada pero decirlas de corazón lo es todo afortunadamente para nosotros un curso de milagros nos ayuda a descubrir y a reforzar esa parte de nuestras mentes la mente correcta que si dice en serio estas palabras al mismo tiempo que se nos enseña que la otra parte la mente errada jamás nos traerá la felicidad y la paz que deseamos verdaderamente por eso al prestar atención a la llamada de Jesús a elegir la mente correcta por encima de la mente errada al Espíritu Santo por encima del ego finalmente se deshace la resistencia a perder nuestro yo ilusorio y somos libres al fin somos libres de los